Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo que me hace especial ilusión y es sobre la saga de Piratas del Caribe es una saga que todos conocemos o prácticamente todo el mundo conoce y es una saga que a mí me encanta, me gustó desde el minuto 1 que la vi y que protagoniza un pirata muy famoso que es Jack Sparrow y que lo interpreta el actor también famosísimo Johnny Depp Bueno, pues esta saga se paralizó tras la quinta entrega La Venganza de Salazar y en este vídeo de hoy os traigo nuevas noticias, noticias ya más, como decirlo mejores que las que hemos tenido los últimos años porque parecía que ya se iba a terminar la saga con la quinta entrega y se iba a terminar sin ser terminada, sin un final de verdad se iba a terminar así muy a medias la saga parecía que todo estaba muy negro y ahora parece que empieza a salir el sol para los fans de la saga y bueno, pues en este vídeo os voy a traer las últimas noticias todo lo que se sabe sobre la sexta entrega de Piratas del Caribe según apuntan medios muy cercanos a Disney la sexta entrega ya estaría preparada para ser grabada ya tendrían todos los guiones hechos ya tendrían la historia totalmente escrita y con esto pues pondríamos fin a la espera más larga entre películas de esta saga que hemos tenido los fans hemos estado esperando seis años en total desde que se estrenó la última entrega La Venganza de Salazar que era la quinta entrega y desde entonces han pasado pues seis años desde el año 2017 ¿qué pasa? que diréis, pues entonces no es la espera más larga ha habido películas entre medio que también han tardado seis años en salir sí, pero ¿qué pasa? que como no se ha estrenado todavía como aún falta grabar la postproducción y sacarla a los cines pues esto como poco se alargaría un año más pero como muy poco por lo tanto ya estaríamos hablando de siete años y si las cuentas me salen a mí bien yo creo más o menos que tardaremos otros dos años en ver Piratas del Caribe 6 así que ya estaríamos hablando de unos ocho años de espera entre la última película y esta de ahora así que sí, según los medios estos cercanos a Disney podríamos tener la sexta entrega ya en poco tiempo con todo lo que vamos esperando ya en un año, dos años más o menos podríamos estar viendo la sexta entrega de Piratas del Caribe algo que también ya se sabe es que esta historia sería muy diferente a lo que se nos ha estado contando a través de los medios de comunicación muy diferente a la historia que de la que se estaba hablando tanto con Margot Robbie y tal esta historia va a ser muy diferente a lo que a priori se había pues estudiado hacer Disney habría dado marcha atrás en su idea de hacer como un reboot de las películas con Margot Robbie como protagonista que esta es la idea que ya se conocía desde hacía tiempo bueno pues Disney habría dado marcha atrás en este proyecto y habrían pensado en una idea yo creo que bastante mejor para introducir en esta sexta entrega como ya muchos sabréis Johnny Depp fue despedido por parte de Disney gracias a la acusación de su exmujer de Amber Heads de que le maltrataba y le hacía de todo bueno pues tras el juicio que fue muy mediático que incluso se emitió en Youtube yo misma estuve siguiendo el juicio pues bueno tras el juicio en el que salió bastante bien parado Johnny Depp pues se vio como que los fans de este actor estaban muy encima de él como que le apoyaban muchísimo como que estaban muy en pro de que volviera a esas películas tan crónicas que había ya protagonizado como las de Animales Fantásticos o como por ejemplo también Piratas del Caribe sobre todo Piratas del Caribe los fans a través de redes sociales de internet y tal han apoyado muchísimo a Johnny Depp y aparte también han pedido por activa y por pasiva que vuelva a Piratas del Caribe tras todos estos hechos tras la acusación de Amber Heads del maltrato a Johnny Depp tras el despido de Disney de Johnny Depp después el juicio en el que salió bastante bien parado Johnny Depp y luego ya con todo el apoyo masivo por parte de los fans Disney ha decidido retroceder y decir bueno pues vamos a hacer una sexta entrega de Piratas del Caribe pero esta vez con Johnny Depp encabezando esta película y volviendo a su icónico papel como Jack Sparrow el productor de Disney Jerry Bruckheimer ha revelado que el rodaje podría empezar ya a principios del año 2024 es decir en unos meses y también ha explicado su plan de que la película se estrene en cines para verano de 2025 hay que recordar que normalmente las películas de Piratas del Caribe se estrenaban en los meses de junio julio más o menos pues por ahí se solían estrenar todas las películas y el plan es que vuelva a ocurrir lo mismo que para el verano de 2025 tengamos Piratas del Caribe en el cine por el momento en el momento de grabar este vídeo Depp y Disney no habrían firmado absolutamente nada todo dependería de que hicieran las paces Johnny Depp y Disney pero lo que sí que se sabe es que Disney llevaría ya unos meses tratando de convencer a Johnny Depp para su vuelta al papel de Jack Sparrow aquí hay que recordar que en el juicio de Johnny Depp con Amber Heads el propio actor explicó que ni por 300 millones de dólares volvería a la saga de Piratas del Caribe pero tal vez si le ofrecen no sé 500 millones aceptaría no lo sé yo pienso que todo el mundo tiene un precio y que tal vez Disney pues deberá de bajarse los pantalones bastante y ofrecerle una cantidad ingente de dinero para que vuelva porque la verdad es que Disney yo pienso que lo necesita bastante necesita a Johnny Depp y necesita una película como Piratas del Caribe 6 para volver a crecer un poquito ya que ha estado últimamente en horas bastante bajas y a mí la verdad es que me encantaría que Disney le ofreciera una cantidad ingente de dinero a Johnny Depp ya no sólo para que el actor acepte este dinero y vuelva a la saga como fan que soy de la saga quiero que vuelva sino que también porque me parece que sería un modo de disculpa ya que el despido para mí fue totalmente improcedente y una buena disculpa o compensación me parece que sería que le dieran esta cantidad ingente de dineros es decir más de lo que ha cobrado nunca por hacer este papel pero bueno se lo merece ya que le despidieron sin venir a cuento y para que vuelva pues hay que convencerlo de alguna manera y con dinero pues tal vez creo que se le puede convencer la gente sólo recuerda lo de que Depp dijo ni por 300 millones de dólares volvería a la saga sí pero también hay que recordar otra otra frase o otra explicación que dio en el pasado sobre lo sucedido con Disney y es que Johnny Depp en el pasado explicó que estaba muy dolido con Disney por haberle arrebatado uno de los papeles de su vida de golpe y porrazo y dijo así creo que merezco darle un adiós apropiado el capitán Jack Sparrow es alguien a quien construí desde cero y desde luego puse mucho de mí mismo arrastro un sentimiento profundo de traición no entendía muy bien como después de esa larga relación y también ciertamente para Disney bastante exitosa de repente fui culpable hasta que se probara mi inocencia esta explicación me parece muy interesante porque ahí dejaba la puerta como un poco entreabierta a volver como Jack Sparrow para darle ese final a la saga o por lo menos para darle su adiós definitivo a este personaje pero claro ahí se quedó la cosa parecía ya que Johnny Depp no iba a volver a la saga se quiso hacer este reboot del que os he hablado con Margot Robbie para poder continuar la saga sin Johnny Depp y bueno en las últimas semanas se han recibido nuevas informaciones sobre la posible vuelta de Johnny Depp y esa información es la que os quiero traer en este vídeo en las últimas semanas el propio actor Johnny Depp ha dejado que una fuente muy cercana a él haya filtrado información sobre su posible vuelta esta fuente ha explicado que si el proyecto es el adecuado él lo hará todo es posible y hasta ahí se puede leer esto es lo que ha dicho una fuente que se dice que es muy cercana al actor y la verdad es que deja ya la puerta bastante más abierta sabiendo que Disney le está intentando convencer y sabiendo que si el proyecto le gusta y es el adecuado etcétera podría volver pues a mí ya me da bastantes esperanzas y también hay que tener en cuenta que ya tienen toda la historia hecha por lo tanto ya se podrían poner a grabar en cuanto consiguieran convencer a Johnny Depp otra a la que tal vez hay que convencer económicamente va a ser a Keira Knightley esta actriz ha dicho que no tenía mucho interés en volver a la saga en volver a interpretar a Elizabeth Swan pero bueno ya que se ponen a convencer a uno que se pongan a convencer a los dos por otro lado otro de los protagonistas de la saga Will Turner interpretado por Orlando Bloom este actor ya ha dejado claro que estaría encantadísimo de volver a la saga así que ya por lo menos uno de tres ya tenemos a uno de los tres protagonistas pues ya solo queda pues eso convencer tanto a Johnny Depp como a Keira Knightley para que vuelvan a la saga y para que nos contenten a los fans de hacer una sexta entrega que la verdad a mí me encantaría ya tenemos hasta principios del año 2024 que es cuando se planea grabar esta sexta entrega así que aún quedan unos meses para que sigan estas negociaciones y lleguen a un buen puerto nunca mejor dicho y bueno pues esta es toda la información que se sabe de esta nueva entrega no se sabe apenas nada porque al fin y al cabo ni tenemos trailer ni se ha llegado a grabar están aún en proceso de negociaciones con los actores y tal pero bueno ya son buenas noticias que ya algo avance que ya se hayan puesto las pilas a convencer a Johnny Depp para su vuelta ya empiezan a sonar así las campanas de que vuelve Piratas del Caribe y que va a haber una sexta entrega muy pronto más pronto de lo que yo al menos esperaba con todo lo que había pasado de hecho yo pensaba que ni siquiera se iba a hacer así que es algo que a mí personalmente me ha alegrado mucho y bueno pues espero que este vídeo os haya servido para informaros sobre este tema no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chao Gracias por ver el video.